Esa lady tiene algo que a mi mente la lastima Ya no es la misma Una party de esa guaya ya le tomaron envidia Por como brillar Vamos para el cuarto, se que ahí quiere llegar No busca problemas, pero se me porta mal No se preocupa por algo serio en general Ella quiere ir mas allá, moverte la realidad Let's go, llama pa' que se lo haga lento Quiere sentir mi movimiento, conmigo parar el tiempo Eso, de verdad te me deja sin aliento Humo pa' pasarla mejor y perdirnos Mala como es no bueno ni impala Estoy perdido en su mirada En esos ojos que nadie iguala Y me hace falta tenerte siempre en mi cama Más de espalda y sin tu falda Quédate pa' mi Solamente pa' mi Quédate pa' mi Quédate pa' mi Solamente para mi Para mi Para mi Para mi Yeah, no Ven y vamos en un clip, no sleep Yeah Yo te quiero y te vestir, tenerte en mi VIP En mi día gris Y si Conectar al 5 en todas tu matin Y si Si sos la única que me sanan las cicatrices Mano quiero pelear, vámonos de acá Para algún lugar donde no haya nadie Prendamos la ciudad, un poco de hash Por la madrugada, no hay que simular Si sé que me amas, normal que te extrañen Si yo te tengo a mi alrededor Me delatan las ganas de estar con vos Baby, you know how to make me feel Quédate pa' mi Quédate pa' mi Yeah Solamente pa' mi Quédate pa' mi Quédate pa' mi No Solamente para mi Para mi Para mi Yeah Oh Voyage Muchas veces para mi Quédate pa'ico Quédate pa'ico Quédate pa'ico Viv 6 Quédate pa'ico Quédate pa'ico 41 Quédate pa'ico Gracias por ver el video.